Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul A los jardines van los pajaritos Buscando gusanos que se esconden bajo Peter no atrapan y tampoco Paul Vuelve Peter, tú también Paul Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul El bebé turu turu tú, tiburón turu tú El bebé turu turu tú, tiburón A jugar turu turu tú, a jugar turu turu tú A bailar El papá turu turu tú, tiburón turu tú El papá turu turu tú, tiburón A nadar turu turu tú, a nadar turu turu tú A nadar turu turu tú, aquí y allá El hermano turu turu tú, tiburón turu tú El hermano turu turu tú, tiburón La pelota turu turu tú, lanzarla turu turu tú No dejes turu turu tú, que caiga La hermana turu turu tú, tiburón turu tú La hermana turu turu tú, tiburón Tómate turu turu tú, una foto turu turu tú Tómatela turu turu tú, clic 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 Es el fin turu turu tú, es el fin turu turu tú Es el fin turu turu tú, es el fin ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Auch! Con agua te enjuago agua, agua ¿Por qué usas agua para limpiar? Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho, bu, 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 bu Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bu, bu, bu Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien nos sentimos, mucho mejor Gracias, papitos, por ayudarnos La, 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 la Papi, dedo, papi, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami, dedo, mami, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby, dedo, baby, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Silencio pequeño, no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes, mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores Papá te quiere y yo también Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan Unto mermelada Que eso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Ma, ma, ma Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Me despertaste Y me duchaste Fui a la escuela Por horas y horas Subí al autobús Y yo me porté muy bien Tomé lecciones Limpié mi habitación Hice tarea Escribí el ABC Guardé juguetes Hice todo ya Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no ¿Podemos comer espinacas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La hora del baño es la mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes En la tina estás Mira cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Ya estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato Puedes jugar un rato Así te bañarás A la par A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Devenciado! Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente ¡Sorbelo! ¡Sorbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Así está bien Un poco, Dewey Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Cuaco mi dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Guau! Hay tanto que recordar ¡Gracias! 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 Labios rosados, dientes muy blancos, cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial esa eres tú Solo di, sí, sí, solo di, sí, sí, sí Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial esa eres tú Solo di, sí, sí, solo di, sí, sí, sí ¡Suscríbete! 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 Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no ¡Suscríbete! 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 Y el otro no Diru, diru, dumpling y joyón Papá, léelo ¡Oh! ¡Jack y las habichuelas mágicas! ¡Me gusta ese! Ok, Tui, ¿qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín, una sorpresa te llevarás Y así nada más Un tallo creció tan alto que el cielo tocó ¡Guau! FIFA y Fufo El tallo creció y el sol tocó FIFA, Fidelito Voy a escalar, ¡quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento, era aterrador Cuando éste lo miró Quiso desayunar Y eso no estaba en el plan FIFA, FIFA, FU, FUN ¿Qué tengo aquí? Jump, jump, jump FIFA, Fidelito Voy a comerte ¡No intentes huir! ¡When el gigante Jack huyó Lo escuchó gritar ¡Con huevos de oro! ¡Tonta gallina! ¡No me digas que no hay más! A una triste harpa dorada El gran gigante señaló Toca una melodía Le ordenó ¡Y al mundo entero ¡Sacudió! FI-FA-FO-FIMA El trabajo de un gigante nunca termina FI-FA-FI-DELITON ¿Dónde está mi desayuno? ¡JUM! 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 El gigante se puso a dormir Y entonces Jack urdió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió FI-FA-FO-FA De ese gigante Jack escapó FI-FA-FI-DELITON La gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro Que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía Y amaba cantar Solo escucha ¡WOW! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso ¡Todos querían hablar con él! FI-FA-FU-FON Jack es un era Su madre salgo FI-FA-FIDELITON PASTEL Y LECHE PARA TODOS ¡Está bien! Es algo así como Érase una vez Un león que se durmió Y un par de ratones Chillando apareció Uno sin querer En la cola lo pisó ¡Perdón señor león! Gimió el pobre ratón Molesto lo atrapó Y dijo el gran león ¡Ajá! Me despertaste Serás mi colación ¡Oh no señor león! ¡No me vaya a devorar! ¡El día de mañana Me puede necesitar! ¿Qué? ¿Se supone que debo creer Que tú Un pequeño ratón Me ayudará algún día? ¡Claro señor león! Yo soy un ratón Muy amable ¡Sí! Muy amable Te dejaré esta vez Pero ten discreción Soy peligrosos aves Y un gran devorador Gracias señor león Algún día lo ayudaré Él cumple sus promesas Todos lo saben bien Sí, está bien Ratoncitos ¡Ja! Entonces El gran, gran león Dejó que los dos ratoncitos Siguieran su camino Pero ese no es el final De la historia Escuchen lo que pasó después El león salió a cazar A su presa acechando Pero en la red Un cazador Sin más se vio atrapado Rugió y rugió el león Muerto de terror Es la voz del león No hay problemas Pobre grandulón ¡Vamos! Dando vueltas y gruñendo Estaba el gran león A los ratones vio llegar Y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron Y un agujero abrieron ¡Me han salvado amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto, amigo Grande, pequeño, feroz O manso Así es la amistad Nos encanta ayudarnos Juntos hasta el final Con mis amigos siempre Me gusta estar así Todos juntos formamos Una familia feliz ¿Te gustó, Duy? Igual que tú, yo y Holly Siempre nos ayudaremos Entre todos Hora de cuento Hagamos la historia De la caperucita roja Yo seré caperucita roja Y Bingo También puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? De acuerdo Era una niña vestida de rojo ¡Oh, sí, señor! Con una hermosa capa en los hombros ¡Oh, sí, señor! A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraños ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar ¡Oh, sí, señor! Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, 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 no voy a hablar contigo Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré ¡Oh, sí, señor! Pero pronto ¡No se siente bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niña dijo adiós Y el lobo dijo ¡Sí! La verdad es que la seguiré ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa del abuelo entró ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, quién es! Soy yo, abuela ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Vas, Ailita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó ¡Oh, sí, señor! Me parece que te oí llorar ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró ¡Nada, amor! ¡Ven aquí! Contestó ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Son para comerte mejor! ¡Bingo! Caperucita llamó ¡Oh, sí, señor! Y el cazador los escuchó ¡Oh, sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó ¡Oh, sí, señor! Y dijo ¡Soy tu admiradora! ¡Oh, sí, señor! Mi culpa fue Y ya agregó ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? ¿No había escuchado a su mamá? Y el lobo se fue Y nunca más regresó ¡Viva! ¡Viva! Duerme bebito Duérmete ya El viento sopla Y temecerá La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita Te protegerá Ya duerme el bebé Muy tranquilo está Mami se sienta Lo escucha llorar Lo toma en sus brazos Empieza a cantar Mientras él duerme La escuchará Duerme bebito Duérmete ya Cierra tus ojos Ponte a soñar Mami y papi Te cuidarán Y para siempre Y para siempre Te van a amar Duerme bebito Duérmete ya El viento sopla Y temecerá La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita Te protegerá Mírame mami Mírame mami Estoy muy caliente Estoy muy caliente Estoy muy caliente Me mejoraré Esta toallita Esta toallita Fría está Me mejoraré papi No te preocupes más Veamos tu fiebre La boca abrirás Calma Calma bebito Te voy a cuidar Te voy a cuidar Bueno mamita Fuerte seré Con sus cuidados Seguro estaré Mírame mami Mírame mami Me siento bien Tú me cuidaste Y ya me alivié Fuiste valiente Qué orgullo nos das Cada que pase Te vamos a ayudar Buen** Buen** Me jaja Ya 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 ye Me ijaja Ya virus Dacie Vamos ya ja 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 da La alberca entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar Bajo el agua Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¡Son nadadores ya! ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Al rededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nadar es increíble! Esta es la historia del niño que gritó lobo A sus ovejas fue a cuidar Fue a cuidar Fue a cuidar En lo alto de una cima Él se puso a descansar Y tan solo por diversión 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 Gritó ¡Un lobo! ¡Sin dudar! ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Lobos! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír ¡Todos vienen a ayudar! Y comenzaron a llegar ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó ¡Las ovejas están bien! ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión ¡No es un delito! ¡Qué buenos son! ¡Se ven muy asustados! ¡Ja, ja, 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 ja! Toda la noche lo planeo Lo planeo Lo planeo Lo planeo Lo haré de nuevo Ya verán Y nadie lo impedirá Y tan solo por diversión 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 ¡Gritó! ¡Un lobo! ¡Sin dudar! ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobos! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír y reír y reír Y una vez más comenzaron a llegar Y al no ver al lobo el reclamo fue fatal ¡No vemos un lobo por ninguna parte! ¡Ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! Fue una broma por diversión ¡No es un delito! ¡Qué buenos son! El niño se rió y pensó que era gracioso Que una vez más engañara a los vecinos Y un día cuidando su rebaño Su rebaño, su rebaño Vio un lobo real y en pánico entró ¡Será mejor que pida ayuda! Pensó ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobos! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos con este gran bribón! ¡Gran bribón! ¡Gran bribón! ¡Es verdad, lo juro! ¡No mentiría! ¡No es broma como el otro día! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar Y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar ¡Mis pobres o no mentiría! ¡Mis pobres o no mentiría! Cuando al aldea al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Se reunieron a su alrededor Y él dijo Ahora les pido perdón ¡Les pido perdón! ¡Prometo que aprendí mi lección! ¡Sí! Tres ositos jugaban en el parque A las escondidas Sin preocuparse Uno de ellos dijo Les quiero sugerir Una linda casa de paja construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino paja usó Entonces se cansó Y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¡Rap! ¡Rap! ¡Vené! Abre la puerta Tienes un ronquido Que a todos despierta ¡Oh no! Soy un lobo feroz Ya déjame entrar No por los pelos De mi barba chan chan Soplaré y soplaré Y tu casa tiraré La amenaza se cumplió Y como ven así fue ¡Ja, ja, 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 escondidas sin preocuparse. Un osito dijo, les quiero sugerir una linda casa de madera construir. El tierno osito su casa construyó, no de piedra sino leña usó. Entonces se cansó y una siesta tomó, pero un lobo malo así lo despertó. ¿Quién es? Abre la puerta, tienes un ronquido que a todos despierta. Soy un lobo feroz, ya déjame entrar. No por los pelos de mi barba chan chan. Soplaré y soplaré y tu casa tiraré. La amenaza se cumplió y como ven así fue. Un tierno osito, nostalgia demostrada. Con fuertes ladrillos construiré mi casa. Dijo sin dudar, una siesta he de tomar. Su casa construyó y se puso a descansar. Abre ya, abre ya, déjame entrar. Desde la distancia te escuché roncar. Oh, no. Soy un lobo feroz, ya déjame entrar. No por los pelos de mi barba chan chan. Soplaré y soplaré y tu casa tiraré. Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó. El lobo sopló y muchas veces lo intentó. No lo logró y en la cárcel terminó. Los ositos muy felices en su casa de madera. Vivieron para siempre una vida sin fronteras. ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy cuadrado, un cuadrado. Estoy en todos lados. Tengo cuatro lados, un cuadrado. Soy yo. Soy un círculo, un círculo. Voy tantos, tantos giros. Yo no tengo lados, un círculo. Soy yo. Soy un triángulo, un triángulo. Afilado estoy. Tengo tres lados, un triángulo. Soy yo. ¡Somos figuras! ¡Puedes verlos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy rectángulo, rectángulo. Dos lados son muy largos. Tengo cuatro lados, un rectángulo. Soy yo. Soy estrella, una estrella y vivo en las galaxias. Tengo cinco brazos, una estrella. Soy yo. Corazón, corazón. Elegante y curvilíneo. Tengo forma linda. Un corazón soy yo. Soy diamante, un diamante. Puedes verme en un anillo. Como el sol, yo brillo. Un diamante soy yo. ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete. ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí, en alguna parte. Lo busqué por todos lados. ¡Alguien lo robó! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Koli lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! No fui yo. ¿Entonces quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Dui. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Koli lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! No fui yo. ¿Entonces quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Dui? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Dui? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! No fui yo. ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Turbo lo robó de mi caja de juguetes. ¿Qué, yo? ¡Sí, tú! No fui yo. ¿Entonces quién? ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Sí, sí, lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Dui lo robó de la caja de juguetes. ¿Quién, yo? Sí, tú. Yo no fui. ¿Entonces quién? ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! ¡Perdónenme todos! ¡No fui muy amable! ¡Escuchan eso, chicos! ¿Escuchar qué, Dui? ¡Eso! Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Cuatro cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Tres cerditos brincan en el lodo Tres cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Dos cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Un cerdito brinca en el lodo Se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Las ruedas del camión de lados giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de lados giran Por toda la ciudad Oh oh, parece que tendremos un poco de lluvia ¡Oh no! Las ruedas del camión de lados silban Silban y silban, silban y silban Las ruedas del camión de lados silban Por toda la ciudad Las ruedas del camión de lados suben Suben y bajan, suben y bajan Las ruedas del camión de lados bajan Por toda la ciudad Todos se emocionarán mucho al vernos Creo que tienes razón, Dewey Pero papá, ¿cómo sabrán que vamos llegando? Bueno, apriete ese botón y veamos qué pasa La campana del camión de lados suena Tingaling, tingaling La campana del camión de lados suena Por toda la ciudad Los helados del camión son los mejores Los mejores ¡Los mejores! Los helados del camión son los mejores De toda la ciudad Las ruedas del camión de lados giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del camión de lados giran Por toda la ciudad Cocaga, ¿qué pasa? Jajaja 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 Cinco gatitas brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Cuatro gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Tres gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Dos gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Un gatito brinca sin parar Este se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor No más gatos, brincando por favor No hay gatitos brincando sin parar Todos se cayeron y dejaron de jugar Papá llamó al doctor y el doctor le contestó Todos los gatitos a la cama por favor ¡Oh! 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 ¡Oh!